refiere a Díaz que está en proceso de captación de miembros que apoyen su proyecto político. En cuanto al Partido Revolucionario Moderno se refiere, sabes que se han dado una serie de fechas para los diferentes procesos y ya estamos en eso, ya el partido está inmerso en cumplir esas fechas, depositar todos los documentos que hay que depositar y precisamente en cuanto a lo que tiene que ver con el municipio de Matanzas, estamos trabajando activamente, tú sabes que en el caso de nosotros pues tenemos una precandidatura, nueva vez a la alcaldía por el municipio de Matanzas, hay otros compañeros también que están aspirando a la misma posición y eso dinamiza mucho más el Partido Revolucionario Moderno en todo lo que es el municipio de Matanzas. Aseguró que continúa trabajando para llegar a presidir el referido beneficio, ya que es de conocimiento sus trabajos comunitarios y sociales a favor de esa localidad. Modestia aparte, pues continuamos con nuestras aspiraciones para tratar de llegar a la alcaldía por el municipio de Matanzas y brindarle a este municipio tantas cosas que amerita, que necesita y que humildemente como trabajadores comunitarios que hemos sido durante toda nuestra vida, pues queremos brindarle a Matanzas esas necesidades que quizás hoy todavía por alguna u otra razón no han podido ser cumplidas. Así que estamos inmersos en esos trabajos y esperar las decisiones que el partido va a adoptar en los próximos días cuando ya tenemos algunas reuniones pautadas y ahí nos trazarán las reglas a seguir en esta contienda electoral. En otro orden, Rudy Díaz se refirió a algunas situaciones que han afectado la zona en los últimos días, en especial la falta de agua y energía eléctrica. Algunos pequeños inconvenientes, dos o tres días sin agua potable, ha llegado, algunas personas se han estado quejando de que estaba llegando un poco tarde, dos de la mañana, digo, bueno, caramba, esa hora es un poquito incómodo, pero ha estado constante el servicio de agua potable. La energía eléctrica también se ha estado portando, debemos ser modestos, porque hemos tenido unos que otros apagones, pero producto de ciertas averías, pero hay que mejorar un poquito más en cuanto a lo que se refiere el servicio energético de Matanzas cuando tenemos tiempos de lluvia. Sabemos, sabemos que las lluvias ocasionan daños, ocasionan averías, pero Matanzas tiene una particularidad de toda la vida, y lo saben las autoridades pasadas y actuales de la empresa generadora de electricidad, que en Matanzas no se puede nublar. Y cuando te digo no se puede nublar es que no se puede nublar, que inmediatamente tenemos un apagón. No sabemos la razón y eso se ha explicado toda la vida.